buenas tardes a todos ya todos hoy es martes 8 de marzo del 2022 bienvenidos a la extrema izquierda política bienvenidos al movimiento ciudadano para la república constitucional yo me llamo álvaro bañón y estoy con don carlos villacusa buenas noches don carlos muy buenas tardes buenas noches perdón a todos y a todos otra vez decimos que somos la única extrema izquierda política porque nosotros defendemos la democracia política en españa para no para nosotros no para todo el mundo la democracia es una democracia política porque es una forma de gobierno incluso si queréis puede llegar a ser un régimen entendido como una forma de funcionar entonces sólo hay democracia política donde hay instituciones de democracia política el movimiento ciudadano por la república constitucional es extrema izquierda política porque se centra las instituciones nosotros no somos como josé maría gil roble ese pobre hombre que todavía en los años 70 decía hay que votar ya votar ya se ha muerto franco vanga vamos a votar votar que el tema son las instituciones es que eso es una es una persona puede ser católica sin ir a la iglesia un musulmán puede ser puede puede ir a la mezquita no ir a la mezquita y ser musulmán un judío puede no respetar los sábados ir al pues la democracia política exige instituciones si para que hay una para que haya una democracia tiene que haber instituciones democráticas porque la democracia en el fondo el poder del pueblo cuál es el poder de revocar al poder el poder de revocar al tirano o el poder de revocar a un representante del distrito díscolo nosotros decimos que sólo hay democracia política si hay instituciones que es lo importante la democracia votar no las instituciones por eso eeuu como es democracia política muchas personas que no votan porque ya saben que hay un juego institucional yo creo que eso eso es lo más importante pero cuáles instituciones pues las que estableció don antonio garcía trevijano ni más ni menos que en en su libro revolucionario teoría en teoría pura de la república la libertad constituyente por un lado la libertad constituyente para prever la separación de poderes pero que el hombre sabemos cómo es y si esa separación de poderes se trunca la libertad política colectiva para enderezar lo corvado o sea el la generación que consiga la separación de poderes esa generación es lo hace gracias a la libertad constituyente pero ahí no termina todo porque como eso se puede torcer hay una generación posterior que podría con la libertad política colectiva reverdecer lo que han hecho sus antiguos como decía ese el tonto leído el sapientín de los de podemos ya porque fuimos somos porque somos serán una tontería que se puede aplicar a las serpientes porque fuimos libres serán porque fueron libres somos libres y porque somos libres serán libres eso es la grandeza de don antonio garcía trevijano yo a mí me gusta voy a explicarlo sólo efectos explicativos no porque como tanto en el centro de jane un ateo católico respetuoso la tradición católica a mí me gusta explicarlo en el mcrc puedo hacerlo porque respetuoso con mi tradición en base a la idea de sagrado y santo si en nuestra tradición católica la crucifixión de cristo es algo sagrado sagrado localización de lo divino la cruz donde mataron a cristo y cristo redimió al hombre de sus pecados eso es sagrado y la tradición católica las personas santifican su vida en base a esa sacralidad de la muerte de cristo como no me voy a comer otro bollo más y se le ha caído a este un billete de 100 euros tome señor este billete suyo no voy a cometer excesos voy a ser decente voy a ser virtuoso si lo aplicamos la libertad constituyente la separación de los poderes eso es la es el sagrado porque eso es lo que impide el poder único pero eso no se queda en una generación solo no durante el centro de vijano supera a los eeuu de américa porque los eeuu de américa al ser hereje no por su forma mente aunque lo pensaran no podrían hacer nada si se tuerce lo sagrado hay que volver hay que volver no una generación posterior cuando la separación de poderes no ha funcionado puede utilizar la libertad política colectiva y reverdecer puede coger y ser la generación que utiliza la libertad política colectiva para restablecer las libertades constituyentes esa generación está al mismo nivel que la generación de la libertad constituyente por eso la libertad constituyente y la libertad política colectiva es lo mismo porque la libertad política colectiva la libertad constituyente en el templo. Es que es muy bonito, porque una persona como él, que respetaba su tradición, claro, dice la República Constitucional de Estados Unidos solo puede tener fe. Tienes que tener fe en los founding fathers. Tienes que tener fe en esa generación. No es que tengas fe ciega, sino porque tú te das cuenta que eres libre por las instituciones de la libertad que tienes, o del juego institucional que tienes. Pero se quita que la nueva generación solo puede tener fe en las antiguas. Sin embargo nosotros, con la religión católica, podemos hacer obras. Y la libertad política colectiva es hija de las obras. Y las obras. Y entonces tan importante sea de la libertad constituyente como una generación de la libertad política colectiva que reverderece esa libertad constituyente. No, no, no. No soy esclavo del pasado. No he nacido. No, no, no. Ellos hicieron una cosa y yo puedo reverdecerla porque fueron libres mis ancestros. Somos libres nosotros. Y volverán a ser libres nuestra generación. Es un pensador político respetuoso. Esa tradición es maravillosa decirlo porque además solo con decirlo es bonito. Y lo que más... Y que es trevijano un es. Pero bueno, quizás se me de un poco esta vez, pero vamos a... Bueno, vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar? Imagino que de la guerra en... De la guerra en Ucrania. De Rusia y de la guerra en Ucrania. Efectivamente. Tenemos las portadas, por ejemplo, del país en el que viene que... Bueno, en directo pone guerra en Ucrania. Última hora en directo. Polonia pone sus cazas MiG-29 a disposición de Estados Unidos. Estados Unidos ha perdido a los países de la OTAN que poseen aviones de caza de fabricación soviética que los cedan a la fuerza aérea ucraniana. Una petición que Kiev ha hecho en reiteradas ocasiones. Ucrania denuncia que al menos 27 civiles han muerto en Kharkov por ataques del ejército ruso durante el último día. Y bueno, aquí viene sobre todo un poco la... una... parece como civiles que están destruidos. Podríamos centrar el análisis quizá en el análisis político entre la forma de gobierno de Rusia y la forma de... Aquí habría aquí habría que preguntarse si... cómo llamar al gobierno de Putin, ¿no? Si es un presidencialismo duro. ¿Tú cómo lo verías? A mí me gusta mucho un presidencialismo duro por ejemplo, nosotros el Movimiento Osteo de la República Constitucional somos presidencialistas porque sabemos que la política es decidir. De hecho, la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania eso es una decisión política porque muchas personas que creen que la política es lo administrativo o la economía o la fiesta. No, no. La política da miedo. Es muy importante. hay muchas explicaciones que dan... No estamos aquí para darle explicaciones de por qué es la guerra. hay muchas, hay muchas, ¿no? Pero yo quisiera decir una cosa muy importante. O sea, o dar, añadir una causa más, pero para mí es la decisiva. Es decir, que han estado matando rusos en el Donbass, la que dice Putin, aparte de eso, de que están poniendo... han estado matando ucranianos que son nacionalistas pro-rusos, que quieren ser rusos. Vale, vale. Yo he... Bien matizado. Que quieren poner... La OTAN quiere poner misiles apuntando a... En Ucrania apuntando a Moscú. Lo del gas. Vamos a decir... Hay otra... Hay una causa más que es muy importante que es Vladimir Putin. O sea, el racionalismo no puede explicar las cosas quitando el factor humano. Además, nosotros tenemos un ejemplo impagable que es la sedición de Cataluña. No quiero comparar los hechos, ¿no? Pero el... Porque esto... Porque son distintos, ¿no? Pero si Mariano Rajoy hubiera sido Vladimir Putin, hubiera reaccionado distinto a lo que pasó en la sedición. Es verdad que ahora mismo... Un oligarca. Por ser un oligarca, ¿no? Claro, porque Mariano Rajoy es un oligarca y Vladimir es un presidente. Presidente. Claro, entonces él decide Vladimir Putin, lo primero no es la economía. Lo primero no es el supraestar de sus oligarcas. Ni siquiera el bienestar de su pueblo, por decirlo así. Porque cuando tomas una decisión política que yo no sé qué puede calcular. Pero aquí se ve que Mariano Rajoy cuando tomó la decisión blandita de coger y tratar la sedición con tanta blandura que, bueno, ya están libres, aquí se ve, hoy se ha visto el peligro de las sanciones económicas que hubieran podido tomar los países de la Unión Europea si hubieran tomado con dureza. Pero quiero decir que muchas personas hablan todo como si todo fuera algo matemático, como si fuera racionalismo. Oye, esto va a pasar. No, no, no. Todo eso podría haber pasado y si no hubiera estado Vladimir Putin podría estar la Ucrania y la Unión Europea podrían poner misiles apuntando pero es que Vladimir Putin hay una frase que me gusta en vez de decir hablar de balkanización en los españoles que sabemos más que nadie de eso nosotros decimos ayacuchización porque en nuestra tradición y es como se llamaba el que trajo el pacismo bueno, no me acuerdo hablaba de 22 ayacuchos o sea, si hay una nación en el mundo o una patria donde se han movido las fronteras más que ninguna eso es España porque España España era América España era las Filipinas 22 ayacuchos en la historia entonces el régimen que ha sido elegido presidencial es un presidencialismo duro además aquí se ve la importancia de la constitucionalidad porque dice yo elijo un presidente pero si yo elijo un presidente y no hay nada que pueda enfrentarse al presidente entonces a mí es decir porque sabes lo que te digo me gusta el presidente pero lo que diga el presidente va a misa los españoles sabemos que un rey que un monarca absoluto vendió o entregó su patria a un dictador francés eso lo hizo Fernando VII que delegó en Carlos IV que abdicó en Carlos IV que abdicó en Napoleón que abdicó en José entonces a nosotros tampoco nadie nos va a decir cuál es el problema de tener una monarquía dura es decir una persona que coge esto es mi tierra es mi patrimonio pero que el presidencialismo sí pero un presidencialismo constitucionalizado ¿qué decía Trevijano? en una cueva no hace falta constitución yo soy el más grande tengo la tengo la porra más grande me llevo la mejor comida y las mejores mujeres eso no hace falta entonces hay un presidencialismo duro donde se ve lo que es la fuerza la fuerza que no tiene ningún tipo de control no sabemos lo que hubiera no sabemos realmente lo que se sabe ahí es que esto es una decisión de Vladimir una decisión de Vladimir Putin que todo lo demás vaya pero si no hay una persona que decide todas las cosas que os explican los racionalistas como si esto fuera un dominó no es eso o sea con Mariano Rajoy en 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 ya me contarás que hubiera pasado y con Zapatero y con Pedro Sánchez que son sobre todo para entender la importancia del del factor humano que se está menospreciando que da que da pena que aquí el pensamiento el pensamiento político no puede pensar el pensamiento solo en las causas sin objetivas por ejemplo sin valer la personalidad de Vladimir Putin y y qué es si Rusia es una un presencialismo duro que es la Unión Europea Carlos Villacusa pues una oligarquía blandita de hecho sabemos que la Unión Europea no es una unidad no es una unidad política pero que es que es lo que es un tratado económico que medidas toma sanciones económicas puede tomar medidas políticas no no es que quiera no es que quiera o sea es que pueda no puede tomar porque no es una unidad política puede tomar sanciones sanciones económicas de hecho empiezan a mandar quien manda armas o aviones los estados por cómo se toman las decisiones en cómo se toman las decisiones en la Unión Europea por unanimidad es democrática la la democracia es regirte por las mayorías y las minorías es democrática no es una oligarquía blandita y además aquí hay que decir no es que hay dos formas de dominar la dictadura dura y la oligarquía blandita esto aunque parezca ridículo lo del hombre balandengue del fari ese verdad es la dictadura dura pego el golpe en la puerta pero no es de atrevijano que prefiere la dictadura a la oligarquía porque la dictadura será impolítica pero no es antipolítica porque cuando hay una dictadura siempre sale gente que se enfrenta a la fuerza siempre hay reacción no puede acabar con ella yo soy el dictador esto se hace así pero ojo siempre siempre como solo quieres darle los cuerpos pues luego la mente se ungen y la mente hace fuerza el hombre interior no solo el hombre exterior ahora pero que hay otra forma de dominar que lo sabemos por además el todo contra uno de el todo contra uno ¿cómo se puede dominar? reblandeciendo contaba la historia de los lidios que están en el todo contra uno ¿qué hacen los lidios? Tarquinio el severo es que nunca me acuerdo el severo y el soberano decía tengo dominado el lidio es que hago dejo una guarnición no puedo voy a abrir salas de fiesta voy a promover el juego parece que está hablando del directorio del final de la transición lo que ha pasado en Europa el hombre te reblandecen te reblandecen te reblandecen y entonces ya ni siquiera si la dictadura es impolítica pero no puedo evitar que sea política el estado de partidos de la Unión Europea es antipolítica es completamente a mí no me pueden decir que el que se opone a Vladimir Putin son los pacifistas de Podemos y de Bildu primera una cosa un pacifista es aquella persona que no está contra la violencia sino que está el que reacciona contra la violencia eso hay que decirlo mil veces el que reacciona contra la violencia es contra el que va el pacifista es decir si tú eres un pacifista tú vas con su novia tócale el culo a la novia porque entonces es cuando el pacifista quiere darte y dices pacifismo no no el pacifismo esto es Álvaro II no sé si lo habré dicho alguna vez por aquí ya se ha acabado el pacifismo el pacifismo claro protege realmente protege el ataque de Putin y lo que dice ya no no reaccione contra él vamos a dialogar no toméis medidas severas eso que es eso no es posible eso no es posible eso es lo que ahora ya se me ha perdido el hilo por culpa de estos de los de Podemos de Podemos y de Bildu pero la oligarquía blandita es decir que al final te reblandecen y ya no hay política o sea Trevijano decía que es mejor la dictadura que la oligarquía porque además en la dictadura pues decir se han corrompido porque el dictador va ahí de Buritano sin embargo la oligarquía es corrupta desde el principio no puede corromperse porque funciona por la corrupción ¿qué te parece? porque económicamente hablando desde luego es más eficiente en una dictadura en principio porque si tiene que robar a alguien roba uno por así decirlo y en la oligarquía lo que hace es que roba mucho y luego a la hora de tomar y centralizar gastos y repartir prebendas dividir la dividir incluso el Estado en autonomías etcétera pues desde el punto de vista económico desde luego va eficiente en una dictadura y desde el punto de vista de la libertad todavía pues por lo menos te queda la esperanza de saber de que no es estando en una dictadura de querer salir de ella y saber que no es una democracia mientras que cuando estás en una oligarquía pues ya se pierde todo eso toda esa esperanza porque dices ¿dónde voy? si ya lo que tengo es democracia ¿hacia dónde voy? no estás engañado realmente no hay democracia aún porque falta el paso definitivo que ya sí es de la oligarquía hacia la hacia la democracia la gran mentira la gran mentira la gran mentira de don Antonio hace más daño una gran mentira que una dictadura militar mucho más daño totalmente además lo que dice hay mucha gente que pensará que no dice pero no cuánto hay de deuda ahora hay una deuda pública de un billón y medio de deuda dice claro con una dictadura nunca va a haber nunca va a haber una deuda de tanto el dictador bueno en teoría pero no el dictador no quiere porque el dictador tiene miedo de que esa deuda si se mantiene si se acabe si se acaba el teatro lo tiran lo tiran para adelante y hay una cosa que para hablar contigo porque porque bueno aquí tengo el periódico del país pero que son todos los días están hablando de la de la guerra en Ucrania que es el tema de que aunque es una cosa que se ha dicho muchas veces yo creo que el otro día también el otro no creo el otro día lo dijo don Perronel pero es que llaman a Europa la democracia liberal eso es una vergüenza es una vergüenza que hemos dicho una persona no puede ser católica si no va a la iglesia una persona no puede tener la religión islámica si no va a la mezquita el judío tiene que tiene sus ritos un liberal solo puede ser liberal si hay un parlamento un parlamento un parlamento donde haya representación de los intereses materiales del distrito y si no no puede ser liberal o sea eso es eso es eso es una autodeterminación autodeterminación de lo individual como si no hubiera como si no hubiera colectivo ahora que a lo mejor es que hay liberales que lo que no quieren es que ponerle un freno al parlamentarismo con el presidencialismo y luego hay falangistas que no quieren ponerle freno pacista o malísimo que no quieren ponerle freno a la dictadura con el parlamento pues claro que lo importante es la síntesis muchas veces yo cartesianizo y algunos me dicen es que es que la revolución institucional por supuesto que no es el presidencialismo y el parlamentarismo pero si hago algo tan moderno como cartesianizar para que se vea bien para que se para que vea que no es que somos brujos o sea que no es que el don Antonio de Tevijano sea un conjurador sino que realmente dice por un lado está el presidencialismo y por otro lado el parlamentarismo el presidente es duro el presidente tiene que ser duro es el padre y el parlamentarismo ya es más blando porque si el presidente es duro no va a ser el duro tiene que ser blando o ponerse o ponerse más duro en el momento es como el padre y la madre es que yo me acuerdo que don Antonio de Teatro de Tevijano llega a decir que con la revolución institucional se salva hasta la biología hasta la biología quiero decir que están volviendo la loca están volviendo tiene razón es que decir que Tevijano tiene razón es decir poco dice la verdad es que llega un momento que dice oye es que el dictadura el masculino y lo femenino se están perdiendo se lleva el andrógino pero porque el Estado está aplastando el Estado el Estado con los órganos partidocráticos está aplastando hasta la biología hasta que hasta que hasta que las personas no 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 es ya la segunda naturaleza sino hasta la primera naturaleza la segunda naturaleza la cultura eso ya está fuera de todo duda aquí no hay cultura ninguna eso ha sido reventado por todas las reglamentaciones por todo lo que hacen ellos todo todo regulado todo regulado va a tirar la basura tiene reglas es un disparate o sea la república institucional es necesario es una síntesis ¿qué es lo que hay hoy? una síncresis pero es que además hay una síncresis entre los dos por ejemplo dicen uno que dice una síncresis síncresis era concreterse es decir cuando no hacen una síntesis hay una síncresis es decir todo lo que son más de religión todo para ayudar a los pobres ucranianos que están sufriendo y los que son más de política Isabel Díaz Ayuso todos contra los rusos que hay que hacer un boicot pero son síncres o sea tienen que utilizar no tienen que aparecer como un caudillo de fuerza o un caudillo del bien para movilizar pero porque no hay no hay un sistema político en España no lo hay y esto es realmente lo que nosotros queremos 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 ayudar y claro no se puede aguantar que haya personas que digan que hay liberalismo donde no hay un parlamento pero cómo se puede pero alguien se cree que la iglesia que podría haber católicos hoy si no hubiera la iglesia católica no hubiera llenado de instituciones en el mundo o sea tú crees que tu identidad la vas a mantener a ellos mi identidad contra todo el mundo por dos milenios alguien se cree que los musulmanes se tirían si no hay mezquita por los liberales no sé si es que son que deben ser dinosaurios que no se han enterado que están extintos y que si quieren ser liberales tiene que haber la única institución que hay hasta ahora del liberalismo y luego ya bueno ya más democracia donde no se elige nada donde no se puede echar a nadie y encima no se rigen las cosas por las reglas de la mayoría de la minoría y todo por el consenso entonces ¿qué democracia libera? es que aquí se habla y dice son palabras yo si no di porque quiero hablar de eso y me gustaría explicarlo como me gusta explicarlo con el protestantismo pues aquí no se habla de democracia aquí se llama se llama socialdemocracia porque no hay ni socialismo ni como tú bien dices ni liberalismo fíjate que en Alemania quedó para designar el partido que liquidó todo el movimiento obrero a la polaca Rosa Luxemburgo hablando ahora de de la zona sí y Carlos Liebnes que es el líder del partido obrero alemán la ideología socialdemocracia de la sociedad democrática que significa no creer en nada y es que es lo que triunfa en llamarle a los hombres como tú dices miembro y miembra y bueno a las mujeres miembras y bueno todo eso es la socialdemocracia que piensan en que se puede transigir al hablar con un nacionalista dialogando y que se le puede decir bueno que que se pueden hacer las consultas y y todo esto lo que yo quería comentar era también sobre este tema es que si tanto ahora mismo se está se está demonizando que voy a decir a Putin y la verdad que es que se le podría decir en su momento el que primero que demonizó a Putin fue don Antonio pero en sentido contrario porque ya estamos hablando de 2014 dice que porque no tenía que haber dejado a solas a las regiones independentistas como Donbass y las demás que tenía que haber puesto fuerzas armadas dijo en su momento las que correspondían y ya desde 2014 y que se hubiera resuelto el conflicto en ese momento o quizás se hubiera adelantado la guerra pero que evidentemente la guerra ahora mismo también es que en general los oligarcas no es que la ellos mismos la propicien ¿no? sino que la la permiten desde arriba desde Bruselas pues por la OTAN por la incluso por la por la Organización Mundial de la Salud las Naciones Unidas son todas instituciones en el fondo que creemos que son públicas son instituciones privadas y de ahí están colocadas los dueños o sea los dueños colocan a sus peones y nos mantienen ahora mismo entretenidos con razones con cuestiones económicas que viene la inflación y le echan la culpa pues a un agente externo que luego lo va a agudizar ¿no? pero que si o si iba a venir una recesión económica la subida del gas del petróleo de la electricidad todo esto desde luego va a haber subida alternativamente y más rápidamente por culpa de la guerra como el tema de los cereales o el siete de girasol que dicen que ahora está faltando es la última hora en los supermercados pero que todo esto en el fondo también son estados que están por así decirlo ¿no? y no hay una cosa como ha citado Trevijano en el último programa que hicimos yo me acordaba de donde Antonio García Trevijano decía que citando al ensayo de Russell Ronald Reynolds yo quiero vivir en el siglo empezar a vivir en el siglo XXI don Antonio García Trevijano decía que la guerra fría se había terminado de hecho sigue está terminada no es otra cosa la política la ha mantenido por intereses económicos de hecho donaldo Trump quería acabar con ella al final no ha acabado y ahora resulta que ha vuelto ahora ya a ver como yo le digo a alguien que no hay guerra fría hay una persona muy simpatizante de nuestro movimiento que se llama bueno ahora se me ha ido Jorge Sánchez de Castro que tiene último previso es el fiscal que ha llamado esto la guerra helada y ya que no me voy a poder quitar nunca yo ya sé que voy a terminar viviendo en el siglo XX voy a meterle una puya porque como vamos a tener que tomar diálogos palabras del siglo XX voy a decir que los nazis alemanes se han vuelto a rearmar y que han creo no sé cuántos mil millones está en los periódicos porque ya que estamos luchando contra los bolcheviques otra vez pues los nazis de Alemania se han armado es un peligro eso hay que decirlo o una cosa hay que decir que aquí han cambiado las tornes porque a mí me parece o sea yo tengo claro esto quizás es una opinión que no debería darla así pero Putin es un nacionalista por supuesto yo no me creo que se vaya a conformar con el DOM con las zonas que son más pro-rusas yo no me lo creo que se vaya a conformar con eso y que Ucrania se quede independiente de la OTAN yo creo que defiende que Rusia es una nación histórica y quiere que Ucrania vuelva a ser parte de Rusia porque él defiende el nacionalismo pero no un nacionalismo político sino un nacionalismo histórico y cultural no una cosa de una cosa ahí sus declaraciones son que dice que Ucrania le ha inventado Lenin y bueno hay algún artículo aquí hay uno de Barbadillo no me acuerdo dónde que también lo dijo pero es que aquí hay otra que es la Unión Europea UE Unión Europea significa que cualquiera puede anexionarse además hay un tratado económico es decir que cualquier eso es un imperialismo económico tú puedes Ucrania Bielorrusia Turquía hasta Marruecos si es un tratado económico puedes meterlo entonces aquí el imperialista es la Unión Europea no estamos hablando de Estados Unidos porque estamos hablando de lo de lo de lo nuestro y no ahora no hemos entrado si esto va a seguir otra vez volveremos a hablar pero la UE yo recuerdo que en la primera república el cantón de Cartagena pidió sumarse a los EU o sea a los Estados Unidos de América quiero decir que la EU es hoy la hace hoy de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en el caso de España y España y o sea España hace de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por la parte de la es una república socialdemócrata de la Unión Europea y Putin hace de Franco de nacionalista defendiendo se han cambiado se han cambiado las tornas en todas cosas porque yo ya no voy a salir ya sé que no voy a salir del siglo XX a pesar de la verdad que dijo y que esto no es y que si esto esto si es una guerra una guerra fría pues habrá que ver creo que habrá que vamos a tener que buscar otra cosa porque aquí claro la agresión económica las agresiones las sanciones económicas y claro y eso de estar ahí tocando en los catapines una potencia nuclear pues es una cosa que a la gente la pone nerviosa la verdad eso es lo único que quería decir porque ya me han condenado a vivir en el siglo XX a pesar de que Donald Trump le dejaba a Luito y Donaldo Trán fracasó intentándolo porque no pudo porque no pudo fracasar acabar con eso de que seguíamos en la guerra fría ¿algo más ¿algo más quiere añadir? porque ya llevamos el tiempo bueno pues hemos intentado ser claro esto es que lo que está pasando es muy fuerte y no no vamos a hablar de cosas que están pasando en España porque nos parecía frívolo hablar de manifestaciones feministas o de cosas de esas con un acontecimiento como es la guerra recuerdo me decía que hay una bueno está vulgarizado pero por decir la guerra es la partera del mundo por decirlo así vale sin entrar en más detalles o sea que este acontecimiento pues nos va a afectar a todos la verdad bueno pues nada más que decir un saludo y buenas noches Don Carlos muchísimas gracias a todos por escucharnos y esperamos traer buenas noticias y y vernos pronto muchas gracias gracias